Muy a menudo yo hablo con personas que tienen una edad de 40 a 50 años y están solteros y me explican lo difícil que es para ellos conseguir pareja. Miren, es comprensible porque al menos 50% de las personas de esa edad están casados. Ya tienen una relación formal, tienen su hijo, bien. El resto que queda, el otro 50%, lo vamos a dividir un 25% de esas personas. Lo que quieren es una relación con alguien más joven. En el caso de los hombres, quieren carne nueva, quieren una muchachita de 20, 18, 25. Ya, eso está descartado. El otro 50% que queda está soltero, pero un 25% de esas personas no quieren una relación con una persona de su misma edad. Quieren alguien más joven, o sea, quieren sangre nueva, carne nueva. En el caso de los hombres, la mayoría es así. Y el otro 25% que queda, lo vamos a dividir entre los hombres que tienen tanto tiempo, es tanto solo, que ya no quieren tener una relación. Quizás pueden tener sexo con otra persona, pero no quieren una relación per se. También existe otro porcentaje que son personas que ya tienen tantas mañas que las relaciones no les duran. Entonces, viene quedando como un 1 o un 2% de personas que sí, con lo que tú podrías formalizar una relación. Pero ahí está el problema. Conseguir a esas personas es lo difícil. Entonces, ¿qué le queda a esas personas? Tienen opciones. Primero, pueden abstenerse a no tener ninguna relación. Usted no está obligado a estar dentro de una relación. Otra opción que tienen es que pueden tener sexo casual, pueden tener un amigo o una amiga, sea más joven, como usted quiera, bajo las condiciones que ustedes quieran. Y cada 15 días, semana, lo que ustedes acuerden, tienen sexo sin un compromiso sexual, sin una monogamia, lo que ustedes quieran. Entonces, otra opción que tienen en el caso de las mujeres es que pueden conseguirse un vibrador o también pueden usar los dedos, pero un vibrador es mucho más dinámico. Aunque también existen masturbadores para los hombres, pero es más común que las mujeres usen juguetes sexuales. Los hombres somos más de usar pitofármacos. Entonces, esas opciones que tienen o también pueden disfrutar del sexo casual, como les dije. Y ya, no necesariamente tenemos que estar dentro de una relación para disfrutar de nuestra sexualidad sana y segura. Tú puedes encontrar a alguien que está pasando por la misma situación que tú, pero que no quiere una relación y ustedes acuerdan tener sexo. Así que, se ayudan mutuamente. Nada, no hay más nada que decir.